Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. La Palabra de Dios es una de las características propias del reino de Dios. Es algo que crece lentamente, como un grano de mostaza, pero que llega a hacerse grande hasta el punto de ofrecer covijo a las aves del cielo. Así lo manifestaba Tertuliano. Somos de ayer y lo llenamos todo. Con esta parábola, nuestro Señor exhorta la paciencia, la fortaleza y la esperanza. Estas virtudes son particularmente necesarias a quienes se dedican a la propagación del reino de Dios. Es necesario saber esperar a que la semilla sembrada con la gracia de Dios y con la cooperación humana vaya creciendo, ahondando sus raíces en la buena tierra y elevándose poco a poco hasta convertirse en árbol. Hace falta, en primer lugar, tener fe en la virtualidad, fecundidad, contenida en la semilla del reino de Dios. Esa semilla es la Palabra, es también la Eucaristía que se siembra en nosotros mediante la comunión. Nuestro Señor Jesucristo se comparó a sí mismo con el grano de trigo que cuando cae en tierra muere y da mucho fruto. El reino de Dios, prosigue diciendo nuestro Señor, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. También aquí, se habla de la capacidad que tiene la levadura de hacer fermentar toda la masa. Así sucede con el resto de Israel, de que se habla en el Antiguo Testamento. El resto, habrá de salvar y fermentar a todo el pueblo. Siguiendo con la parábola, solo es necesario que el fermento esté dentro de la masa, que llegue al pueblo, que sea como la sal capaz de perseverar la corrupción y de dar buen sabor a todo el alimento. También es necesario dar tiempo para que la levadura realice su labor. Parábolas que animan a la paciencia y a la segura esperanza. Parábolas que se refieren al reino de Dios y a la iglesia, y que se aplican también al crecimiento de este mismo reino en cada uno de nosotros. Que también nosotros, queridos hermanos y hermanas, podamos tener esta paciencia de permitir que el reino de Dios siga creciendo, pero que podamos estar siempre luchando para que el mal nunca vence el bien que hay en nosotros. Que así sea.